¿Qué es la realidad tan compleja que transita la humanidad? ¿Qué es la realidad tan compleja que transita la humanidad? Y que hay consenso, creo yo, en el discurso, porque hablar de educación en términos de lo que se ha conversado hasta el momento, en la mirada casi unánime que podemos tener los que estamos aquí, es un discurso también adoptado inclusive por quienes han transitado la responsabilidad de gestionar el sistema educativo en estos cuatro años. Y no necesariamente sus palabras se relacionan a lo que fue el diseño, la instrumentación de esas políticas educativas. Porque moldear la sociedad que se habla hoy, y lo mencionaba aquí, en una realidad de que un poco más de la mitad de nuestros niños, niñas y adolescentes están debajo de la línea de pobreza, demanda consensos profundos relacionados, entre otros aspectos, a la inversión educativa. Y que claramente lo demuestra el Atlas, ha descendido. Y también lo comentaba Gabriel, como ha aumentado en ciertos ítems la transferencia inclusive a organizaciones no gubernamentales, que no es un monto significativo en términos del presupuesto, pero que sí simbólicamente implica una mirada al respecto. Y creo que también es muy difícil imaginar la construcción de los consensos que la transformación de nuestra escuela, de nuestra educación, demanda, si se inicia a partir de la descalificación del otro. Y que creo que eso ha pasado mucho en la gestión de este gobierno, principalmente en su política confrontativa con las organizaciones docentes. Y creo que este ejercicio del Atlas aporta elementos para un debate democrático, y que también sirve para romper muchos mitos que se repiten constantemente en la sociedad, y que muchas veces son banderas de ciertos comunicadores y panelistas de programas de televisión. Y creo que en eso es un aporte en términos democráticos importantes. Y que la información, las estadísticas, no son un fin en sí mismo, y creo que esto lo refleja el Atlas, como también los análisis de los especialistas que lo acompañan. Y que deberían ser un instrumento para poder rever las políticas públicas de manera constante, permanente, evaluar sus impactos, construir a partir de esos resultados, consensos, pero que no son una herramienta para buscar culpables. Que también es algo que observamos a lo largo de los últimos años. Que se le echa la culpa al gobierno anterior, se le echa la culpa a los maestros, a los docentes, y se le echa la culpa muchas veces hasta los propios estudiantes, hasta los propios alumnos. Que quizás, dicen muchas veces, no tienen las motivaciones que se tenían con antelación. Son muchas veces aquellos responsables de ciertas políticas públicas que añoran un pasado que también sabemos que nunca existió. Porque se mencionan acá cuestiones que son importantes vinculadas a la universalización de nuestra educación, o al momento que transita realmente de masificación de acceso en los distintos niveles, y queda claro a partir también del Atlas. Y creo que es ahí donde muchos de estos indicadores nos desafían para ver cómo logramos mejorar las trayectorias educativas en cada uno de los niveles. Y cómo enfrentamos las desigualdades que tiene la Argentina. Desigualdades que son, en términos educativos, multicausales, como es toda la desigualdad. Tanto en lo que se refiere a acceso, como se refiere a las propias trayectorias de nuestros estudiantes. Y es ahí donde creo que nos tenemos que preguntar, ¿qué modelo educativo tenemos que diseñar? ¿Qué consensos debemos construir para revertir esas desigualdades tan profundas? ¿Cómo pensamos el desafío de atacar, de romper las profundas asimetrías educativas que tiene la Argentina en el presente? Y que quizás el gran desafío es poder federalizar las políticas educativas. Luego de lo que fue el proceso educativo de los 90, que se vinculó tanto al consenso de Washington, a lograr la implementación de políticas que nos llevaron a una crisis muy profunda, que atacó de lleno a la sociedad y que la escuela no estuvo exenta de ese ataque. Y un proceso de recuperación, y que lo puede contar con mucho más detalle Daniel, que fue un actor central en lo que fue ese inicio del gobierno de Néstor Kirchner por el 2003. Y cómo imaginamos esa federalización de las políticas educativas, a partir que, creo que lo decía hoy Adriana en el video, del rol central que debería tener el Consejo Federal de Educación. Y que implica también la construcción de consensos con cada una de las 24 jurisdicciones educativas. En esas muchas argentinas que habitamos, y en realidad es también de profunda asimetría de desarrollo que se ven hacia adentro de cada una de las provincias y las regiones de nuestro país. El Atlas marca la profunda caída de participación en términos del presupuesto educativo, pero también la marcada caída de inversión por alumno que ha vivido, por estudiante que ha vivido nuestro sistema educativo en estos años. Y por ende, nosotros imaginamos, y es un tema que venimos trabajando desde nuestra universidad, como universidad de gestión sindical, y particularmente en nuestra facultad de pedagogía, que creamos con las distintas organizaciones docentes, principalmente con CETERA, con sus gremios de base de UTE y SUTEBA, y también con SADOP, un eje central vinculado a la formación docente. Dar el debate profundo de debatir con las organizaciones docentes, con toda la comunidad educativa, en marco del Consejo Federal de Educación, qué pasos deben darse para dar ese debate relacionado a la mejora constante de nuestros docentes como principal herramienta de transformación de nuestro sistema educativo, acompañado por algo que debería ser natural y que es incomprensible que no se haya llevado adelante en los últimos años, que es la paritaria docente, que es una herramienta sustantiva para lograr ese esquema de federalización de las políticas educativas, y no abandonar a nuestros niños, niñas, a la suerte, según en la región del país en la que nazcan. Y dar también, y creo que en eso el Atlas aporta elementos para el debate, y que no pueden ser cuestiones que se le regale al pensamiento reaccionario, que es el debate por la calidad educativa, el debate por la evaluación, y definiendo nosotros qué entendemos por calidad y qué entendemos por evaluación, creemos que eso también es un punto sustantivo en esta nueva oportunidad que creemos que no sólo va a tener nuestra escuela, nuestro sistema educativo, sino también que creemos que debería tener nuestro país luego de esta fuerte profundización de una crisis que uno observa en todos los sectores de nuestra sociedad y que han florecido en los últimos años y medio los peores resultados en términos sociales y económicos. Y eso lo enmarcamos, y es cuestión que venimos también trabajando desde nuestra universidad, en la dimensión de un nuevo contrato social educativo, construido con cada uno de los principales actores del sistema para que pueda haber un debate desde el comienzo de un nuevo gobierno de lo que debería ser una agenda educativa para los próximos 20 años de la Argentina. Realizamos hace, creo que una semana y media, un encuentro en nuestra universidad, conjuntamente con la UNIPE y con la OEI, donde en 10 comisiones fueron convocados especialistas, docentes, rectores de universidades, investigadores, para empezar a discutir cada uno de estos ejes, muchos de los cuales están también representados a lo largo de los distintos diálogos a los que nos invita a reflexionar este atlas. Y creemos que eso debería ser un ejercicio que permita masificar estos debates de cara a los próximos meses, estableciendo o generando los consensos, como estamos seguros que va a ser así, que nuestra escuela, que nuestro sistema educativo realmente sea una de las principales prioridades en el proceso de recuperación de nuestro país, poniendo la centralidad, no solo en alguno de los puntos que fueron debatidos y que van a seguir siendo debatidos en este panel, sino también permitiendo que sea un debate que se pueda llevar a cada una de las regiones de la Argentina, permitiendo que se construyan cada uno de esos consensos. Y para terminar, algunas cuestiones que nosotros también creemos fundamentales, es que el derecho a la educación no implica pensar en qué Estado y qué escuela necesitamos para revertir esas desigualdades. Y que no sea un Estado, que no sea un gobierno o una sociedad que finalmente las termine reproduciendo las desigualdades e incluso acentuándolas como ha pasado en los últimos años. Necesitamos un Estado, un gobierno que pueda realmente democratizar el acceso a todos los niveles educativos. Creemos nosotros que hay que poner el foco en la educación inicial, en la sala de 5, que vemos que hay un proceso prácticamente de universalización, casi lo mismo en la sala de 4, pero que hay que avanzar en la sala de 3, donde llega al 37, 38%. Eso implica un enorme esfuerzo por parte del Estado Nacional y de los Estados Provinciales en inversión en infraestructura. Darnos también el debate necesario para lograr multiplicar las escuelas de jornada extendida y de doble jornada, principalmente en aquellas comunidades que presentan los índices más desfavorables en términos económicos. es ahí donde la escuela tiene un rol fundamental. Los 180 días claramente son importantes, son fundamentales, pero el impacto que tiene en la jornada extendida y la doble jornada en la transformación de la vida de esos adolescentes, realmente es lo que puede marcar un futuro con muchísimas más oportunidades y también la necesidad de que debatamos la educación superior. Cómo logramos realmente que nuestra universidad siga profundizando su democratización no sólo en lo que respecta al acceso, sino también en que no se transforme muchas veces el ingreso en esta puerta giratoria que se menciona tantas veces y que el perfil del egresado termine afirmando que nuestras instituciones no están haciendo lo suficiente para lograr realmente no sólo democratizar el ingreso, sino también democratizar el perfil de la graduación de nuestros estudiantes. Y eso demanda que pensemos realmente nuestro secundario pero también los incentivos, las herramientas necesarias para que el perfil del graduado realmente demuestre el compromiso institucional de nuestro sistema universitario. Así que simplemente agradecer a Adrián y a José y ojalá que en el próximo Atlas pueda participar también la facultad de pedagogía de la Universidad Metropolitana porque creemos que poder colaborar en generar esta información con la capacidad que tiene este Atlas de divulgar temas que muchas veces son complejos para aquellos que no vienen del campo educativo permite democratizar y multiplicar el debate en nuestra sociedad y en un debate que siempre sabemos que muchas veces la educación es tapada por la urgencia de las crisis cíclicas que tiene la Argentina. Pero la única manera de evitar que esas crisis cíclicas se vuelvan habituales como ha pasado en nuestra historia es realmente apostar por un sistema educativo democratizante y que tenga la capacidad de romper las profundas desigualdades que hoy persisten en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias.